Estamos súper contentos de poder recibir a nuestros estudiantes, en este caso de cuarto medio, quien van a hacer acá su pasantía, van a poder reforzar conocimiento, destrezas, habilidades y nosotros incorporando también parte de la metodología de INACA. Las expectativas que yo tengo son demasiado buenas, porque es más que nada un desarrollo que yo voy a tomar, más que nada para mí y para crecer como un telecomunicador. Yo, como alumno y como mis compañeros, podamos desarrollarnos más adelante en lo que queramos ser. La idea es que los alumnos aprendan a manejar de manera real con las herramientas que cuenta INACA, transmisión inalámbrica, generadores de señales, trabajen con los dispositivos, en realidad, y que al mismo tiempo sean parte de nuestra institución. Me encuentro que es una oportunidad grande que te da el colegio y INACA igual. A mí me interesan las telecomunicaciones y me gustaría aprender mucho más, y INACA te está dando esta oportunidad y sería grandioso. Esperamos también generar una fuerte vinculación y lazos con la institución de INACA para poder seguir trabajando durante muchos, muchos años más y sacar nuevas generaciones de profesionales para nuestro futuro. ¡Gracias!